En representación del gobernador Omar Fayad, el secretario César Román Mora Velásquez acudió al cuarto informe de gobierno de la presidenta de Pachuca, Yolanda Tellería. En este acto, el contralor señaló que actualmente es una exigencia de la población la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, pero sobre todo evitar la impunidad de quienes no han logrado cumplir con las exigencias de sus puestos gubernamentales. Reiteró que nada ni nadie está por encima de la ley y es a través de la contraloría que se vigila el cumplimiento de los ayuntamientos, así como del gobierno estatal, de las nociones básicas de la rendición de cuentas en la democracia, por un lado, la obligación de informar sobre las decisiones y justificarlas a la ciudadanía, y por el otro, la capacidad de sancionar a quienes hayan violado sus deberes políticos, producto de ello es el resultado del combate a la corrupción. Hoy, Hidalgo, según la encuesta del Inegi, se encuentra en el lugar número 6, avanzando 21 lugares en el tema de percepción de la corrupción, e hizo énfasis en los premios otorgados por la Secretaría de la Función Pública, referentes a la participación ciudadana y la vigilancia de los programas, obras y acciones. Algo estamos haciendo bien, como lo ha comentado el gobernador Omar Fallad, los mejores fiscalizadores, inspectores, los mejores contralores y auditores son los ciudadanos, expresó. Al finalizar, subrayó que la tarea de los ayuntamientos es la permanencia de la gobernabilidad en cada una de las instituciones y de los mismos gobiernos. Los momentos políticos exigen una gran sensibilidad con el ciudadano, pero sobre todo con los trabajadores. Esa gran sensibilidad de la gente que realmente forma la base de gobierno es la que el día de hoy debe imperar en todos los estratos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.